Bueno amigos les quiero presentar a Mayela quien nos está acompañando en este recorrido en este tour. Aquí ya acabamos de estar en el museo y ahora ella nos va a llevar una sorpresa que ya desde viéndola me está impresionando el lugar donde nos encontramos. Una de las cosas más importantes es que en este recorrido ustedes van a poder ir al pasado en la historia. Nosotros ahora estamos caminando por donde más o menos o aproximadamente vivían los indígenas. Allá adelante, donde está mi mano me está apuntando, era donde vivían los españoles y la gente más adinerada. Ahora en estos momentos estoy tratando de acercarme lo más lejos posible de donde estaba la ciudad para llegar donde más en manos estaban todos los indígenas que vivían ahí en la zona, que son los primeros panameños que llegaron a la ciudad. Bueno y ahora nos encontramos en lo que era la calle Puentezuela, que era el límite de la ciudad o el sector más cercano de donde nos encontramos ahora en esa época colonial. Como ustedes pueden ver acá a mis espaldas está todo lo que era la ciudad o las ruinas de esa época. Si más bien ven ustedes el pequeño recorrido que estoy tratando de mostrarles, las ruinas en donde vivían todos los indígenas, un poco más alejados de todo esto que ya vimos. Si pueden ver, así era una de las habitaciones del claustro en el tamaño. Ahora nos encontramos al interior de una. No era muy grande, pero sí tenía la solidez en sus paredes. Como pueden ver son muros. Los muros de casi un metro de ancho para el tema de seguridad o la estabilidad que tenía cada una de sus paredes. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está por cumplir 500 años y una de las cualidades que ustedes mismos pueden ver cuando vengan acá al sector es que están bien, bien cuidadas estas ruinas y que se puede visitar. Y llegar mucho el tema de la historia en el transcurso de los años o del tiempo. Algo que tienen que tener considerado es que van a estar caminando bastante en el transcurso del día o acá en estas ruinas bajo el sol. Tienen que traer mucho bloqueador solar, pero sobre todo hidratarse bastante bien. Porque créeme, es un recorrido de más o menos una hora por cada uno de estos lugares para poder conocer y ver cada una de sus ruinas. Si ustedes se ven, ustedes ven donde estoy ahora. A mis espaldas tengo todo lo que es el tema de la Plaza Mayor, donde vivían todas las personas adineradas. Pero el fondo al sector está donde vivían los indígenas o todas las personas ya ajenas o lo que era cercano a estas ruinas. Y ya está aquí. Y ya está. Hijo en el mercado. Bueno, nos encontramos en el campanario de la torre, que es a 22 metros de altura de la plaza central y servía como atalaya para todo lo que venía desde el fondo de allá del mar y protección incluso desde la ciudad por la parte de atrás, que era como les había mostrado anteriormente en el límite de la ciudad. Aquí en este campanario, o en el atalaya como les acabo de mencionar, si ustedes se fijan, esta es la parte sur del lugar, que era como la vista hipotética. Si ustedes se fijan, ahí atrás a mis espaldas, las islas que se ven al fondo eran una de las más importantes porque ahí era donde llegaban todos los materiales primos de lo que venía proveniente de Perú, como las materias de oro y monedas que utilizaban acá en la ciudad. Si ustedes se fijan, esta torre no es como está actualmente. Inicialmente fue fabricada o hecha de madera y paja, que fue cambiando rotundamente con el tiempo a lo que está emplazada hoy en día. Si ustedes se fijan, esa era la antigua escalera que los llevaba a la cima y ahora fue cambiada por estos 150 escalones que ustedes ven ahora y son los que nos llevan a la cima. Toda esta estructura fue creada netamente para protegerse de los piratas ingleses que venían a querer robar o saquear la ciudad para llevarse sus grandes tesoros. Lamentablemente en esa época fue incendiada y quedó en todas estas ruinas lo que lleva a los 500 años que estamos hoy para esta ciudad. La Tierra La Tierra La Tierra En 1590 el clérigo mandó construir esta casa gracias a las limonas. Tenían pretendido, gracias a la renta de esta casa de dos pisos, poderle pagar a los clérigos o a los contactores o algunos arreglos que querían hacer del lugar. Lamentablemente esa idea no le funcionó y se vino a vivir sacerdotes y el obispo de este sector, o a esta casa, en el cual le escribió bastantes conflictos ya que ellos vinieron y no pagaron la renta. Y por eso se determinó o terminó llamándose en la casa del obispo. Ya vieron todo el recorrido que hicimos en este momento, como les había mencionado anteriormente. Este es el límite de la ciudad. Allá atrás a mis espaldas tengo todo lo que es las ruinas o Panamá Viejo. Una de las cosas que me sorprende de estar aquí, que ya estamos o están aquí en el sector, a punto de cumplir 500 años de antigüedad, en donde se vive o puede respirar al recorrer cada uno de sus rincones la historia. Mira, justo estoy en el recorrido y en el campanario, o en la torre donde nos encontrábamos, empezaron las campanas a sonar bastante fuerte. No sé si ustedes en la casa logran o alcanzan a escuchar. Ahora nos encontramos en el claustro y una de las cualidades más importantes es que gracias a sus hallazgos arqueológicos pudieron descubrir o saber cómo fue construido o cómo se amplió estos claustros. Este recorrido ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Una es solicitando un guía al ingreso, o la otra es un recorrido autoguiado. Algo que hay que tener presente cuando vengan para acá son las temporadas del año. En este momento nos encontramos en el mes de enero, en la época de verano de acá de Paramá, en el cual no hace tanto calor y no es tan húmedo. Sí, como les había mencionado, tienen que venir protegidos y traer bastante agua para poderse hidratar. Pero una de las cosas a tener considerada, porque en la época de invierno es donde llueve poco, pero la humedad aumenta y es más el calor de lo que se está teniendo en este momento para hacer este tipo de recorrido. Y así, ruteros, termina mi recorrido en Panamá Viejo, tanto el museo como sus ruinas. Se los dejo bien recomendados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!